que formarán el próximo fenómeno musical juvenil. Los finalistas saben que después de esta noche no habrá más oportunidades. Es tiempo de decisiones en la banda. Estoy en la gran final a un paso de cumplir la promesa que le hice a mi hermano. Esta es la noche que tanto esperé. Yo estoy listo para ser uno de estos cinco de la banda. Si yo iba a cumplir mis sueños, habrá valido la pena todo lo que tuve que pasar. Esta noche se acaban los Second Chances. Y tengo que darlo todo para convencer al público que yo merezco estar en la banda. La música es mi vida y la banda mi gran oportunidad. Voy a dejar mi alma en el escenario para que toda mi familia en Cuba y aquí se sientan con cuidado de mí. No tengo miedo, llegué hasta aquí y voy a demostrar que merezco estar en la banda. Ustedes votaron. Por eso esta noche, y basado en sus votos, tres chicos ya forman parte de la banda. El cuarto integrante será escogido por los jueces. Y el quinto dependerá de sus votos en vivo, utilizando la aplicación Univision Conecta. Son siete finalistas y solo cinco lugares para formar la banda. Además, grandes estrellas de la música nos acompañarán en esta espectacular noche. Mr. Worldwide Pitbull. Wisin, uno de los máximos representantes del género urbano. Y una banda juvenil que ya saborea el éxito. Fifth Harmony. Llegó la noche más esperada. Quiero ver todo lo que son capaces de dar encima de un escenario. Hoy cinco cumplirán su sueño y al fin conoceremos a la banda. Para dar inicio a la grandiosa noche final de la banda, le damos la bienvenida a la bella y carismática, Alejandra Espinoza. ¡Hola, hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la gran final de la banda. Esta noche termina una experiencia inolvidable para los siete finalistas. Y para cinco de ellos, es el inicio de la más emocionante aventura que jamás imaginaron. Desde el inicio de esta búsqueda, tres estrellas nos acompañaron a cada paso del camino. Nos aportaron sus experiencias, nos maravillaron con su simpatía y su compromiso. Y por supuesto que nos sorprendieron con su humildad y su sencillez. ¿De quién creen que estoy hablando? De nuestros jueces, obviamente. El genial Alejandro Sanz, la maravillosa Laura Pausini y el sensacional Ricky Martin. ¡Aplausos! Bienvenidos a nuestros jueces. Se ven guapísimos, dignos de una gran final. Muchísimas gracias por estar aquí para darle cierre a esta increíble aventura. Siete chicos han llegado a esta gran final. Desde el comienzo, ustedes, los fans, han tenido el control absoluto, salvando a sus favoritos semana tras semana. Gracias a sus millones de votos, ustedes ya escogieron a tres de los cinco chicos que automáticamente pasarán a formar parte de la banda. El cuarto integrante será seleccionado por los jueces y en caso de que ellos no logren ponerse de acuerdo, su voto en casa volverá a ser decisivo. El quinto integrante también será seleccionado por ustedes votando a través de la aplicación Univision Conecta al final del programa. Una vez que el grupo esté completo, ¿qué creen? Vamos a revelar el nombre de la banda e inmediatamente después van a cantar juntos su primer tema original. Ahora sí. ¿Están listas, señoritas? Además de ensayar intensamente, esta semana los chicos disfrutaron de una emocionante experiencia, Live Más. Vamos a ver. Salió el chico Pitbull, Mr. 305. En esta talima es más que explosivo. Esto es Candela. En los live shows enteros, creo que esta es la mejor experiencia que nosotros hemos tenido, que trabajar con Pitbull y nada más verlo fue un placer. Y pues en esta final, sin Pitbull, pues no sería final. Cuando estaba backstage, que cerraron las puertas, no me di cuenta que Pitbull había entrado y se puso en los asientos de los jueces. Y cuando salí, que lo vi, me quedé frisado. Se me olvidó el eléctrico, pero después subió y me saludó y ya, pero la pasé bien. Trabajar con los chamacos, men, es algo, por uno, no, no. Yo siempre digo lo mismo porque, la verdad, yo sé lo que es estar en esa posición. Estar de arriba en la tarima me recuerda a mí de cuando yo era chamaquito. Yo lo vi un poquito nervioso de arriba, eso de verdad que es buenísimo. El que no se pone nervioso es cuando entra en una tarima, no es humano. Nunca me imaginé de verdad cantar con Pitbull. Estoy muy emocionado. Y ahora después de nuestro ensayo, nos vamos a disfrutar de nuestro momento Live Más. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Live Más! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Y para dar comienzo a esta gran fiesta, aquí están nuestros siete... ...finalistas, junto a la sensación internacional, Mr. Worldwide Pitbull. ¡Uno, dos! ¡La banda! ¡Que comience la fiesta! Ahora dime... Oye loca, ven para acá Oye loca, ven para acá Oye loca, ven para acá Ves a servir en mi amor Y aunque quieras no puedes vivir Y nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dile la verdad, que yo te tengo loca Dile la verdad, soy el que te provoca Dile la verdad, dile la verdad En las noches cuando le haces el amor I was born in a flame I'ma say that everyone will know my name I'm the best you ever had If you think I'm burning out, I never am I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire What? Fireball Let's go Let's go Fireball Sticks and stones, may break my bones But I don't care what you say Cause as the world turns, y'all boys gonna learn And this evil right here don't play That boy's from the bottom Bottom of the map M-I-A-U-S-A I gave you shoes a little pad up on the booty And she turned around and said Walk this way Fireball We're on fire We're on fire We're on fire We're on fire Toromar lo echa pa' allá, echa pa' allá, Toromar lo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice I'm in front of dirty, but that cheapo nice, that call me the moment, I call it life One day when my light is glowing, I'll be in my glass of golden But until the gates are open, I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Let's go! Ya banda! We watch out for this moment, isn't it? Sube la mundo volando mano pa' arriba! Come on! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ¡Gracias por ver! 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 Erick, querido Erick, ¿has visto la reacción de la gente, de toda la gente que está aquí? Gracias, te felicito y además, mira, tengo una idea, ¿por qué no cantamos juntos un día, tú y yo? Muy bien, Erick, querido. Muchísimas gracias. Bueno, Erick, no se callan ni debajo de agua, ella no puede. Debe ser que estamos en la final y me he puesto un poquito más blando de la cuenta, pero la verdad es que me ha emocionado mucho verte con tu familia, el cariño que tienes con tu familia, y para toda la gente de Cuba, le mandamos esa fuerza y ese cariño desde aquí, y se la mandas tú desde el escenario, ¿verdad? Lo que pasa es que yo todavía no puedo creer que tú tienes 14 años, solamente tienes 14 años, y eres tremendo entertainer, yo creo que tú tienes la luz verde del público para quedarte en esta banda. Muchas gracias a nosotros, yo siempre soy la mensajera de las chicas también, y aquí te tengo una carta, que dicen que te aman por ahí. Quiero preguntarte, Erick, ¿qué es lo más valioso que has aprendido en la competencia? Bueno, mira, he aprendido muchas cosas en esta competencia, he aprendido de los maestros, me han enseñado muchísimas cosas, me dio una bonita experiencia, me envailé vocalmente y de los jueces, todos los consejos que me han dado, muchas gracias. Ay, gracias a ti, más adelante, vamos a saber si Erick es uno de sus seleccionados para estar en la banda. Chicas, fuerte el aplauso para Erick. Con su voz, el siguiente chico llena de sentimiento y nostalgia el escenario, interpretando Hoy Tengo Ganas de Ti, recibamos a Christopher Vélez. Es muy feliz y grato ver que toda la gente que ha visto tu transcurso en el programa, pues te sigue apoyando y sigue votando por ti, es muy, muy bonito ver eso. Y que niños a veces se te acerquen para pedirte una foto, me llena mucho, es súper chévere y me pone muy feliz. Dejo todo, todo, todo mi sentimiento, todo mi cariño en la música, y pues creo que ellos lo pueden ver y creo que les gusta. Quiero decirte con mis lágrimas en los ojos que haría kilómetros para escucharte. Con hacer llorar a una persona es algo increíble, que tu canto y tu canción le llegue tanto al corazón que le saques lágrimas es increíble, y más a una cantante tan reconocida como la Raposina. Tienes un lugar en la gran final, tú, Christopher. La banda me enseñó que los sueños se pueden cumplir. Es increíble ver tanta euforia de todos. Nunca había visto tantas personas reunidas en mi casa. Qué bonito que se reúnan a verme y la euforia que tienen por verme llegar a la final. ¡Qué me gusta hacer! ¡Eres mi amigo! Quiero ser contigo, corazón. Te amo. Eres la banda. Es algo increíble que todo esto se vaya a acabar, y me da mucha pena, pero le agradezco mucho a la banda, y me siento muy orgulloso de mí mismo por estar aquí en la final. Esta noche voy a salir a darlo todo para llegar a ser un interante de la banda. ¡Gracias! 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 Se abre de paso y no sé por qué razón Me voy acostumbrando cada día más a ti Nos dos inventamos la aventura del amor Me diste a mi vida y después de mi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Nacer en mi alma Y descubrir el amor con dos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Se nota cuando alguien canta a gusto encima de ese escenario Creo que tu familia desde Ecuador tiene que estar muy feliz Madurez, control, enfoque Tú eres un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que quieren empezar en esta carrera Tú tienes todo Te deseo mucho éxito Y prepárate que hay que trabajar mucho Prepárate Es mi momento para hablarte Quería decirte que me acuerdo muy bien cuando he creído en ti Durante las audiciones ¿Te acuerdas aquel momento que fuimos ahí? Como que llamando a tu madre Yo sé que Imagino que cantaste pensando que tenías ganas de ella Siempre canta Porque ahora ella nos está mirando Señora Ecuador todos Y señora un besito Y Christopher ¿Quieres decirle algo a tu mamá? Que la amo con todo mi corazón Que 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 quiero volver a ver muy pronto Y ¡Date la vuelta! Desde Ecuador Jenny la mamá de Christopher Dice presente en esta gran final de la banda Para quienes no saben Ellos tenían Alrededor de un año sin verse A mi De verdad que me encantaría Que este abrazo durara toda la noche Pero Pero también quiero escucharla Señora Pero vamos Jenny Jenny me gustaría hablar con usted Por favor Muy temprano Muy temprano para que nos pongas a llorar Christopher Por favor Te amo Señora Acérquese a mí por favor Ay Dios mío Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí No sabe lo que Lo que esto es para todos nosotros Señora Jenny Quiero que Ya escuchamos un poquito De lo que Christopher tenía para decirle Ahora Yo quisiera escucharla brevemente A usted Un poquito Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Saben qué? Yo voy a dejar que disfruten este momento Que lo disfruten Sin lugar a dudas Yo creo que es uno de los momentos más lindos Que hemos vivido aquí en la banda Y me encanta Haber sido parte de esto Fuerte el aplauso para ellos Por favor El siguiente chico Tiene el don de interpretar cualquier canción De una forma única Y de emocionarnos con cada nota Hoy nos canta Say Something Yo Andri Cabrera Hola Yo Andri Es tu mamá Te felicito Por haber llegado A los finales de la banda Por cantar con tu corazón Literalmente en la mano Por ser tan parente Tú eres mi maestro Te amo con la vida And I love you to the moon And back Tener el apoyo de mi mamá Para mí es todo Porque la verdad es que Es mi inspiración Para hacer todo lo que hago Estoy aquí por ella Y por todo el esfuerzo Que ella ha dado Para yo poder hacer lo que amo Sabes que hay tanta gente Apoyándote Que quieren que tú cumple tu sueño Es lo máximo Me encanta Yo Andri Porque es bien humilde Y habla con la gente I'm gonna cry Sorry Porque lo amo Like a lot Yo no pensé que iba a pasar Mi audición Y ahora estoy aquí En la final de la banda Quiero decir a los fans Gracias por dejarme Vivir mi sueño Y cantar en esa tarima Porque esto es lo que yo amo Y esto es lo que yo quiero hacer Por el resto de mi vida La música significa todo para mí Y hoy nada me va a detener en el camino Say something I'm giving up on you I'll be the one if you want me to And I Am feeling so small It was over my head I knew nothing at all And I Will stumble and fall Still learning to love Just starting to cry Say something I'm giving up on you I'm sorry that I couldn't get to you Anywhere I would have followed you Say something I'm giving up on you Say something And I'm giving up on you I'm giving up on you Andri, maravilloso Maravilloso lo que acaba de pasar en el escenario Maravilloso como Como toda la semana Sabes que todo lo que Lo que salga de aquí De mí Hacia ti Es por bien Porque crezcas No quiero que te enojes conmigo Eres un gran artista, man Te deseo mucha fuerza Pa'lante Yo andri Yo andri Eres un alma Limpia Y bellísima Y tu voz sigue eso Gracias por estar aquí No, gracias a ti A ustedes Yo seré muy breve Tú eres un pedazo de artista Así que felicidad Gracias Así de sencillo Un pedazo de artista Me gusta, me gusta Muy buen trabajo Yo andri Más adelante Vamos a saber si eres uno de los seleccionados Para estar en la banda Pero, ¿qué crees? Tenemos una sorpresa para todos aquí Chicos Pasen al escenario, por favor Los necesito aquí en el escenario En este momento Acá vienen Vengan para acá Chicos, por favor Les tengo que decir algo súper importante Chicos, pónganme mucha atención ¿Quieren saber quién es el primer miembro de la banda? ¿Quieren saber? Bueno, ustedes en casa no se muevan Porque después de la pausa Se lo vamos a decir Ya regresamos aquí A la banda